Por eso se va a iniciar una campaña en todo el país sobre el porqué de la reforma eléctrica. Que la gente sepa, cuando impusieron la llamada reforma energética, en el gobierno anterior, la gente no se enteró, no supo de qué se trataba. Lo tengo muy presente porque nosotros estábamos muy preocupados y ocupados para que no se aprobara esa reforma energética, que no se privatizara el petróleo y la industria eléctrica. Llevamos a cabo en dos meses, recuerdo, como 10 concentraciones, 10 mitines. Entonces, creo que estuvimos en dos meses cinco veces en el Zócalo y no nos los permitían. Y también estuvimos en la avenida Juárez y llenábamos el Zócalo, pero necesitábamos más.